Suena Con sabor Eso Eso Baila, baila, baila Arriba A la ronda, a la ronda, a la ronda Así Mueve la cinturita Mueve la caderita Mueve la cinturita Mueve la caderita Eso ¡Ey! ¡Que viva los carnavales! Hermoso río Huacheño ¿Tú que llevas tantas vidas? ¿Por qué no me lleves a mí? ¡Que viva el incendio! Hermoso río Huacheño ¿Tú que llevas tantas vidas? ¿Por qué no me lleves a mí? Para quitarme la vida Y así Nederland Y así olvidarte Ay, ay, ay linda Huacheño Y así, así olvidarte Ay, ay, ay linda Huacheño Y así, así olvidarte Vuelta, vueltita, vuelta Esa vueltita, vuelta Esa vueltita, vuelta Carnavales que he visto, vueltita Carnavales que he visto, vueltita De Cholita De Carnavales que he visto, vueltita Y pasadas de Cholita, bien alegre Y al pasar por mi lado Y el diente de rama, no me canto déjame Y al pasar por mi lado Y el diente de rama, no me canto déjame Y hacia paz, tu corazón tan dolor ¿Qué dice? Y hacia paz, tu corazón tan dolor Y hacia paz, tu corazón tan dolor Gracias Muchas gracias por su apoyo Lo queremos mucho Parejita, parejita, parejita Esa vuelticita Da L.O. Estudios Vamos reyes del sábado Baila Baila, que baila Baila Esa rotina Dices que no me quieres Eso no me importa Vamos Dices que no me quieres Eso no me importa Tú bien lo sabes Que te he querido Pa' toda la vida ¿Qué dice? Tú bien lo sabes Que te he querido Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chenita Pa' toda la vida ¡Marco y Cervantina! ¡Que viva los carnavales en el sur peruano! ¡Qué bien son carnavales! ¡Ese carnavalito! ¡Qué rico! ¡Mochilas, vamos! ¿Qué dicen? Sale el sol, sigue chupando, sale la luna, sigue chupando ¿Qué serán estos borrachos tan queridos y abandonados? Sale el sol, sigue chupando, sale la luna, sigue chupando ¿Qué serán estos borrachos tan queridos y abandonados? ¡Perdón! ¡Eso sí me dolió! ¡Abandonados! ¡Descuento! ¡Media de vez! ¡Sí! ¡Una cero! ¡Gracias! ¡Gracias, Manu! Estamos comenzando esta historia musical, señores Y contamos Nuevamente para ustedes Con un propio estilo Con un propio Historial musical ¡Perdón! ¡Muchilvan! Sal el sol, sigue chupando, sale la luna, sigue chupando ¡Muchilvan! Si son carnavales y abandonados! Tan querido, mucho chupas ¿Qué no sabes? Toma, chupa Si, si, me grita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me vas hablando, contigo me dejas a Si, si, me grita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me vas hablando, contigo me dejas a Si, si, me grita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me vas hablando, contigo me dejas a Si, si, me grita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me vas hablando, contigo me dejas a Si, si, me grita linda, si, 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 tú eres mi amor Estorio Javier López Caeró Paciencia Internacional Eso Toma, chupa Muchas gracias Espa Diego Chura Mochilas pa' amor Salud, salud, salud Con eso ves Como el Sintoni Esos bajos pa'xi Esa linda rinda ya, vamos Ya rellena el zapateo Sigue Esa ventecita es feita Esa ventecita Sí Esa ventecita es feita Esa ventecita es feita Gracias Propio estilo Una propia historia El primer concierto virtual Estamos comenzando señores Que quede claro Poquito a poquito Se va a saber de lo que somos capaces Que sepan disculparlos Muchas gracias Hasta una nueva oportunidad Gracias Nicole Ramos Los reyes del zapateo Duec Baja Tu Abajo enemies